El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la firma de un acuerdo en materia de energía y comercio con Trinidad y Tobago. Durante la rueda de prensa conjunta el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el primer ministro de Trinidad y Tobago, Kate Rowley, el mandatario venezolano informó sobre la firma de un acuerdo para fortalecer los convenios en materia energética y comercial. El jefe de estado venezolano calificó el acuerdo en materia de energía de histórico e indicó la creación de una empresa conjunta para la explotación gasífera, así como el financiamiento del proyecto que generará riqueza para los pueblos de Venezuela y Trinidad y Tobago. Maduro explicó que durante la reunión se decidió incrementar el intercambio comercial entre ambas naciones y por ello se fijó la creación de un fondo rotario de 50 millones de dólares. Asimismo, se refirió a temas de seguridad e informó que para el 30 de mayo se llevará a cabo en la capital venezolana una reunión de los ministros de seguridad de ambas naciones. Ambos mandatarios expresaron su interés en combatir a las bandas de narcotráfico y grupos criminales que afectan seriamente a la región del Caribe. Por último, el presidente Maduro aseguró que se ha dado un paso firme en la construcción del Caribe del mañana. La visita de Nicolás Maduro a Jamaica y Trinidad y Tobago expresa la agenda de solidaridad y paz que mantiene el gobierno venezolano en medio de la amenaza de la derecha en Latinoamérica y que en la actualidad impulsa planes desestabilizadores en Venezuela.